Hola chicas y chicas de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Nia y hoy les tengo una noticia, algo que me pasó hace muchos años, creo que cuando tenía 9 o 8 años y es que era un día, era de tarde y creo que estaba en la sala con mis papás, fue antes de que tuviéramos otra hermanita y entonces esto fue lo que me pasó, mi mamá me pidió que prendiera la luz de allá al cuarto de mis hermanas, entonces fui, pero algo me apareció, era como una sombra, no sé qué era, no la pude ver, pero después dije a mi mamá y entonces mi mamá fue y no estaba y yo de que me asusté y ahora que tengo 12 ya ni siquiera me sigo acordando, entonces se me hace que algo le pasó a esa sombra, no sé qué, como me dio tanto miedo, yo de que, ay me voy a asustar Dios santo en mi vida, me dio mucho miedo y pues esto, nos vemos el otro día, bye.